El próximo gran evento del QSMP será el juicio de Richarlison. ¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. En este video vamos a ver el contexto sobre el tema de Richarlison, el querido Forever y el querido Selvitt. Y es que resulta ser que tras la traición que recibió Selvitt con el video este de su comercial, pues parece ser que va a vengarse de todos y la venganza para Forever sería quitarle la custodia de Richarlison, el huevito de los brasileños, así es. Así que vamos a ver un poquito el contexto. Oh, aquí está Quaggity con este Richarlison. Y bueno, como les iba comentando, hoy Richarlison es tendencia en Twitter, ya que, como les mencioné, va a haber un juicio, un juicio por la custodia de Richarlison. Así es amigos, habrá un juicio, no sabemos cuándo, pero la cosa es que sí va a haber, se ha confirmado y será el próximo gran evento del todo el QSMP, porque recordemos que el último juicio que tuvimos fue el de la querida Juana Frippa. Y creo que ya muchos recordarán que ese juicio no terminó para nada bien. Así que va, estoy buscando un tweet, porque el usuario Gavin nos ha compartido bastante, pero bastante información. Nos ha compartido el resumen de la tradición de Selvitt, que lo pueden ver en el video anterior, pero lo que nos interesa en este video es ver sobre la custodia del huevo. Ok, aquí habla de Maxo, y se trata con Kukuruchu, ok, luego fue que por Forever. Ok, luego fue por Forever para hacerle daño, quiso quitarle la custodia de Richarlison y traicionarlo, pero si lo quiere. Parafraseo, Selvitt quiere ser el padre completo de Richarlison, y que castiguen a Forever por lo que hizo. Forever dice, Tú estás haciendo tratados con Kukuruchu, pero no tienes nada que él quiera. Kukuruchu, yo soy con quien deberías estar hablando. Selvitt está siendo tonto. Forever dice, Sí, pero yo tengo esos 5 ítems, tú no, soy yo quien puede usarlos, él no, yo sí, él no. Y Selvitt dice, Ja ja ja, trata de usarlos entonces. La federación siempre nos observa, ¿no lo entiendes? Estoy tratando de seguir las reglas de la federación, no tiene caso esconderles cosas. Forever comienza a gritar sobre que haga el trato con él. Selvitt dice, ¿Lo ves? No puede ser tranquilo, es incapaz de cubrir un huevo así. Y Forever responde, La isla es perfecta, yo no rompí ninguna regla Kukuruchu, fuiste tú. Kukuruchu dice que están intentando hacer la isla. Imperfecta, así que va a tomar una decisión. Selvitt dice, Las personas en las que más confiaba aquí me traicionaron, me abandonaron, me dejaron. Forever comenzó a quejarse de que a él le están haciendo lo mismo, básicamente dándole a entender que es un infantil, que no podía actuar como persona normal y simplemente convencerlo. Bueno, a convencerlo más bien. Selvitt dice, Entonces tenemos sentimientos similares. Forever está nuevamente diciéndole que la forma no es hacer tratos como Kukuruchu y así. Ok, Selvitt dice, La isla será perfecta, cuando tú pagues. No es sobre los ítems, Forever. Pelea de traicionados y así. Forever está tratando de convencerlo de regresar. Pero Selvitt dice, No necesito volver, ahora tengo un nuevo comienzo. Y no es sobre ítems o cosas, porque yo tengo algo que él quiere. Información. Seguiremos con nuestra confrontación después, pero no aquí y no ahora. Forever dice, Piénsalo, si la isla es perfecta, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y Selvitt dice, Porque la isla es perfecta para él, no para nosotros, para él. Pero si la isla es perfecta para él, entonces también puede serlo para mí. Forever dice, Selvitt, nunca más voy a volver a confiar en ti. Y por último, Selvitt dice, Ok, entonces ya lo veremos. Wow. Eso sería un poco la info. Por otra parte, Bueno, aquí estarán viendo que, Echalent, Perdón, Echalent es tendencia, Echalent se mató. Por otra parte, Hoy, Quackity entró al QSMP, Y estuvo con Richarlison, Le contó la historia, Del juicio de Juana Fripa. ¿No? Que el juicio de Juana Fripa no terminó bien, Porque al final, La pobre Juana Fripa terminó muriendo. Así que, bueno, Ahí está. Roger perdió el rastro de Quackity y Richarlison. Ah, bueno. Dice, Quackity cuidando a Richarlison, Teniendo planeado ir a un lugar seguro, Solo ellos dos, Para protegerse de la pelea entre Selvitt y Forever, Dejándoles cartas, Para que no se preocupen, Y arreglen sus cosas, Sin meter al niño. Wow. Aquí está la práctica que tienen este, Quackity y Richarlison. Se llamaba Juana Fripa. Mi papá forever told me what sex is, papá. ¿Qué? No sé por qué te andan enseñando esas cosas. Ok. Este. Antes de que Juana Fripa muriera, Hubo un juicio de custodia. Hubo un juicio, No de custodia, Era de la vida de Juana Fripa, Pero hubo un juicio. Y después de ese juicio, Las cosas no cambiaron. De hecho, Las cosas se volvieron muy malas. Y Juana Fripa terminó muriendo. De Richarlison. Y yo, Yo no quiero que lo mismo suceda contigo. De que pase un juicio, Una persona se quede contigo, Y mueras. Porque al final de cuentas, A largo plazo, Entre más, Así fue como Bobby murió. No, 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 no. Así. Se llamaba. Bueno, es un poquito de contexto, Y Quackity contándole a Richarlison, El último juicio que hubo en Kiss Mepe, Que no terminó nada, Pero nada bien. Y bueno, Quackity está cuidando de Richarlison. Lo malo es que Quackity no se conecta casi nunca, Así que no sé qué le va a hacer. Pero bueno, El tema, amigos, Es que todo indica, Que habrá un juicio entre Forever, Y Zellbit, Por la custodia, De Richarlison. Que también podría terminar a manos de Quackity, No sé. También quiero, Quiero saber, A ver qué piensan los demás streamers brasileños, O sea, Pack, Mike, Bueno, Fels está en vacaciones, XD, Pero me gustaría saber, Qué opinan por lo menos, Pack y Mike, A ver, En qué termina esto, Pues, No? No lo sé. Pero ya veremos, Amigos, Cualquier cosa estaremos informando, A ver si se anuncia el evento, Así como pasó con Jugada Flipa, Ya veremos, Si se hace canon, Y bueno, Todo eso, No? Quackity prendió unas velitas, Para el bienestar de él, Y Richarlison, En su viaje, Ok? Qué bonito es este stream de Quackity, Quiero llorar del bonito rumbo, Que ha tomado todo, Cuida mucho a Richarlison, Alex, Quackity, Así que, Bueno, Ahí está amigos, Quackity, De, Eh, Cuidando, A Richarlison, Y, Ojalá, Pues, Mira que bonito amigo, Jeje, Ahí está el viaje, Amigos, No hay mucho más que comentar, Qué opinan al respecto, Ojalá que, Las cosas no terminen para nada mal, Ya veremos, Qué es lo que pasa, Y bueno, Ahora sí me despido con ustedes, Nos vemos, Hasta otro video, Adiós.